Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volando Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Y un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro agaban Mira y sonríe y al diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado mira pa'l otro y no ve a nadie Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñale y mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando por la avenida Y son fácil Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer que revolvera en mano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor Bro, no estás en nada Y créeme que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción ¿Qué dijo? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Eso fue La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Marías de pescador, para el suelo que tiraste En vez de una sardina, a un tiburón enganchaste La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Todo lo que sube y baja, pregúntele a Pedro Navaja La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Porque la vida es una tómbola, tómbola La vida es una tómbola, una vez lo canto La vida es una tómbola, tómbola La, 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 la I like to live in America La tierra de Albizu Capó La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como me decía mi abuelita que el que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pa' esta vida, camarada, que te la te quita, te quita y te da La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Que te da y que te da en la acera Que te da y que te da si la vida es severa La, 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 la La tierra de Roberto Durán La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuando le manda el destino compa y dice que no te salva el camino compa y La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Y el barrio de Guapo cuidao en la acera, cuidao camarada, el que no corre en cuela La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón En la ciudad de Nueva York dos personas fueron encontrados esta madrugada Los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Asetina Wilson Fueron hallados en una de las calles anteacentes a la sección de Lower East Side En el Bajo Manhattan, entre las avenidas Aide La causa de la muerte aún más La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Muchas gracias